¡Muy buenas! Seguimos aquí con los Nuggets en The Universe Team Estamos en pleno invierno De hecho, voy a hacer una cosa, porque lo estoy grabando a continuación, ¿sabéis? Y no he grabado O sea, al final con la tontería Vámonos al centro, perfecto Vale, se me ha terminado de hacer el archivo, como veis Ni he grabado, vamos a asignar un Nugget Tenemos a muerte o a destrucción Mira, a muerte que es así como paliducho, ¿vale? Vamos a poner a muerte Para que se ocupe de guardar todas las catástrofes Y ya guardamos, ¿no? Y el nombre de MP Vamos aquí Muerte, muerte Muerte A secas, muerte Esto va a ser de muerte, destrucción Que comience la destrucción del mundo ¡Ah! Impresionante Vale, área de almacenamiento A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, habíamos ampliado Alguna cosilla más A ver, en resumidas cuentas Terminamos haciendo esto Vale, pues hacerme esto, que tardará A poquito Y luego vamos por el chamanismo O por la cestería Carga Vamos a ir por la carga Porque tienen mucho que construir A los pobrecillos les tenemos saturados Ya lo sabéis Ya tenemos guardado Con lo cual lleva todo fantástico Y lo que necesitamos son más mano de obra Nugget, o sea A ver, no sé cómo lo veis Pero... O sea... Como te digo Y esas cosas, ¿no? Vale, vamos a ver Cupido, cupido A lo mejor es que son jóvenes todavía Ah, ¿ya tienen más niños? A ver Adi, Elu Kelmo Le ha surgido aquí esto Ah, qué bueno Le van surgiendo cosas Mientras... O sea, según van avanzando ellos En la civilización Van siendo más Van apareciendo más cosas Oh, qué bueno Evolución Que es la solución Dicen Quita eso, hombre Vale, todo congeladito No tenemos agua Es un invierno un poquito durete Todo hay que decirlo La velocidad está a tope Bueno, pues vamos a ver Qué más cosas podemos construir Tenemos... Ya habíamos puesto una cabaña Tenemos un comedor Y tenemos un almacén Un almacén estaría bastante bien No le va a dar tiempo a guardar nada Pero... Pero un almacén está bastante bien Voy a empezar a reprimir un poco El tema de construcción Porque es que veo que se me va de las manos De hecho se me ha ido ya de las manos Poniendo 20.000 cosas de cada Pero esto es lo que hay Vale, y por aquí que tenemos La cabaña de ingenieros Vale, la cabaña de ingenieros Sí que vamos a poner varias Vamos a poner una ahí Tenemos que poner otra aquí en el lago Es indispensable Eh, por qué me voy a poner la ahí Ah, vale Me ha hecho un burro Muy raro Vale, y teníamos Me he puesto en la zona De más tormentas del mundo mundial, ¿no? Por lo que veo A ver Esto es el... Como mola el agua así congelado, ¿no? Se congela Se ve a la ballena dentro Evidentemente No se ven las plantaciones Y se tapa todo Madre mía, qué guapo Vale, y la otra Tengo que ponerlo aquí La otra cabaña de ingenieros Tiene que ir aquí A ver que me despisto Con la vida Vale Y la otra Por aquí El cementerio me pondrán En breves también Ok Bueno, van comiendo De los frutos que crecen Y demás Vale, perfecto Va bien, va bien la cosa Va bien Vale, caballo de ingenieros Para que no se me destrocen las cosas Sobre todo las bombas de agua Bueno, pues por aquí Todo fluye Todo va bien ¿Qué más teníamos? A ver Caballo de ingenieros Bombas de depósito Pozo Ya lo tenemos todo Madre mía, niño O sea, que no he parado de llover Almacenes De momento uno no nos vale Y por aquí tenemos ya Para poner parques Pero necesito ya Los ladrillos y todo Con lo cual, nada Ok Vale, pues nada Me tenéis parado Mano de obra Construcción Movimiento Vamos ¿Eso qué es? Al pozo, ¿no? Oye, vamos a ir viendo los pozos Porque claro Ahora con la tontería Bueno, ahora no se verán mucho Pero el tipo de pozo Ya sabéis que han cambiado Antes era el pozo típico Tal cual De toda la vida Rústico Y ahora es cuatro piedras Con un agujero en el suelo Bien, bien Está bien Y luego me imagino Que irá evolucionando A lo que es el El pozo Ok Vale Más cosas A ver, ¿cómo va esto? Tengo 45 de poder Yo creo que aquí Puedo echarles una mano Con la piedra A ver Ahí estamos Vale Tengo esto por aquí Eso Por allá Te vamos a ayudar Con la piedra Que es lo más duro Para vosotros Es lo que más tardáis A ver Y con esto lo tienes Vale Pues a construir Venga Y por aquí A ver cómo vamos Esto por cierto No ha cambiado mucho No entiendo Vamos a ir al final Que es lo que más interesa Ojo A ver Que por aquí Vale Próximamente Espacio aéreo Esto más o menos Sigue siendo lo mismo ¿No? Sí, sí, sí Los misiles Tierra aire Ojito, ¿eh? Cuando nos vengan A atacar los alienígenas ¿Cómo va a ser todo esto? Vale Voy a beber un poquillo De agua Que estoy sequete Sequete Bueno, nuggets Esto Hay que espabilarlo, ¿eh? Si pudiera Me falta a mí Dar martillazos Mira, ya están Los tres asignados Le van a dar aquí Castañazos al asunto Es verdad que Como les tengo tan ocupados A lo mejor El tiempo de tener hijos Les cuesta un poquito Pero es que, claro A ver Muchachos Voy a darme una vuelta Por el mundo Porque me imagino Que habrán meteoritos Y echamos un vistazo ¿No? Mientras Mientras van construyendo El tema nevado Ojito, ¿eh? Vale, vale, vale Desierto, desierto ¿Esto qué fruta es? Esto eran los cactus, ¿no? Madera, sin más Madera, perfecto Vale, ya tenemos Un pozo completo También por ahí Que están construyendo Es que ya os digo Les he puesto Muchísimas cosas Pero va a ser Un poquito más lento Al principio Y bastante más rápido ¡Eh! Más rápido En la mitad Coge ¿Ha cogido? Sí No, sí, no Cógelo ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho algo raro ahí Ojo Este es otro Ojo Espera, espera, espera Espera, espera Espera ¿Pero cuántos hay aquí? Dios mío Vámonos Cajitas por doquier Vale, a ver Voy a hacer una cosa Porque cuando le doy a casa Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Para saber dónde está, ¿sabéis? Vale, por donde los pozos de agua Perfecto O sea, me voy Hacia los pozos del desierto Y seguimos recto Y ahí tenemos los tres Vale, vale Ok, ok, ok Ok, ok Vale, ya le doy aquí a casita Vente para casa Que la vamos a empezar a liar Muerte Destrucción Recordad Esta va a ser una civilización dura Estos nuggets Se van a ver arrepentido Se van a arrepentir Más bien De haber nacido En nuestro mundo Verás cuando empecemos A destrozarlo todo A que haya polución A que Los lagos contaminados Tengo una gana De ver los lagos contaminados A ver Este ya estaba quitado Vale, vamos a quitar este Tres cajas en un momento, eh Poco se habla He dicho Voy a ver si encuentro una Pues no Me he encontrado bastantes Esto ya sabéis Que luego al final son Recursos Planos Y de todo un poco Acá Vamos a coger la última Vamos Vamos Acelera Para ser un dios de primera Siempre acelera Espera que me he despistado Por aquí vamos Esa es Buenísima Buenísima Vale, y vámonos Venga, que empieza la primavera El deshielo viene La residencia está en ruinas Eh, ya Claro Está en ruinas Porque todavía no se me ha construido Espérate que solo tengo una casa Y se me cae acá atrás Residencial Pero no ¿Dónde está? A ver Entrémonos un poco en la vida ¿Vale? Yo os he puesto para que construya Aparte de 17 millones de cosas Este es un pozo Pero estoy seguro De que os he puesto Por aquí No muy lejos Esto es un templo El templo no lo he pedido todavía Aunque eso ya sabéis Que lo hacen Aunque tú no se lo pongas Esto Priorizar Vale Se necesita mucha piedra Así que Y no tengo Que he gastado Todo el otro No puede ayudaros Con la piedra Pues se os va a caer la casa Así con la tontería Os aconsejo que A ver Que espabiléis un poco Con lo que acabo de priorizar Porque es que si no Esto es un pocito Que no le queda nada de agua El tema de priorizar No encuentro el edificio Ahora Ay Dios mío Que lo he perdido Ese es el pozo El templo ¿Dónde estaba? Si le doy lo mismo El almacén El otro pozo Ay Dios mío El pozo Bueno yo le he dado Priorizar a algo Me imagino que Aquí caballo de ingenio Vale, vale, vale Vale, Cesteri Y ahora pueden Llevar más rápido Las cosas Así que guay Vale Vete a beber agua Uh, lo vete Lo vete, lo vete Que te pachurro Contra su elete Cuidadito con ello Uh, que no tengo Nada aquí Para investigar Vale A ver Por arriba está Por abajo está Vale Pues le ponemos El chamanismo El sepulcro Y nos vamos Al ajuntamiento Para que te ajunte Ok Ministerio del agua Sí El ministerio Me parece a mí Que se van a quedar Sin ministerios Eh, y la torre Le ponemos la torre Y nos vamos A la agricultura No, quiero ver La caza primero Y yo luego Ya nos metemos Con las semillas Y todo A buscarlas Y engancharlas Y toda esa historia Vale Vale, vale, vale Bueno Eh, graba aquí Graba en Muerte y destrucción Esto es grabar Entiendo ¿Te deseas sobreescribir? Sí Vale, fácil y sencillo Para toda la familia Perfecto Por el que dirán ¿Sabéis? Ejem, ejem Ejem Ok Eh, a ver ¿Sobrevivirá la casa? ¿No sobrevivirá? Yo creo que sí, ¿no? Le va a dar tiempo Uf, que son 18 piedras, eh ¿Puedo coger ya alguna piedrecilla? Así para echarles una manilla Y esas cosas Sí, ¿no? Por lo menos dos Para dos me da Venga, estas que son grandecillas Que quieras que no Sí, 18 10, 18 Perfecto Vale, 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 vale Si me das un puntito más Te traigo más piedras, muchacho Tú verás ¿Qué haces con la vida? Dame un puntito más Venga De todas maneras Lo coge rápido, eh ¡Vamos! ¡Pica! Vamos pensando ahí ¡Muerte! ¡Destrucción! Es que está diciendo El nombre de su familia, ¿sabes? Dos pedruscos ¿Cuánto pasa a llevar? ¡Oh! Espera, 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 espera Quiero mi montado roca Espera, espera Vamos a coger este primero ¡Ahí estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pam! Hemos puesto a muerte En... Aquí, ¿no? En el archivo Podemos poner la destrucción En arreglar cosas ¿Sabéis? Pues darle un poco de contraste ¡Ja, ja, ja! Sería un puntazo Ojo que la casa parece que aguanta Vamos, muchacho Le falta Sigo diciendo Eh... Un puntito De rapidez más O sea, en plan de Nada que ser loco Nada que ser loco Nada que ser loco Moviéndose rápido por todos los lados ¿Qué haces? ¿Por qué ha sacado un... Un bastón? ¿Con eso construyes? ¿Vete a construir? ¿Dónde vas? ¿Por qué sacas un bastón? ¿Dónde vas? A comer, ¿no? A ñam, ñam ¡Qué rico! ¿Y que coge las cosas con un bastón? Curioso cuanto menos La fruta diarrea sangrante A mí me dicen Te vamos a dar de probar La comida de fruta diarrea sangrante Y dices tú Hasta luego Y te vas O sea, te vas Con ese nombre Te vas Bueno, 35% ¿Se salvará? Se salvará Estamos seguros Se salvará Bonita primavera Crecen los yer... Y dale con esto Crecen los yerbajos Los nuggets Caminan felices Y campantes Cagándose en mí Porque claro Tenemos que hacer Un montón de edificios Oye, el tema del agua Y demás ¿Cómo vamos? Producimos 20 Y tenemos 14 Ojo ¿Cómo sale el cartelito ahora? Producción 20 Consumo 0 Cambio cada 10 minutos De más 20 Como mola Lo pone como cambio En plan de lo que produces Y lo que consumes Y almacenado 14 Ok, ok Ok, perfecto Vamos a poner aquí Ahí A nuestra caballita de ingenieros Asignamos un A destrucción ¿No? Sí, a destrucción Perfecto Muerte y destrucción Me encantan Fantástico estos nombres Vale, pues ya estaría O sea, lo que es Ahora tienes que ir a reparar la casa ¿Sabes? Que, a ver He dicho que se salvaría Pero ándate con ojos ¿Sabes? Tenemos chamanismo Chamanismo puro y duro Ahí está el chamanismo 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 Un hospital Y el cementerio Todavía no me lo han puesto Todavía no ha muerto Ningún agen Vamos a poner el chamanismo No sé Aquí, por ejemplo Hay un pozo De una construcción por ahí Ay El chamanismo por ahí Eh, guarda las panduflas Ha llegado el verano Estamos en el veranillo Qué bonillo El veranillo Venga, a ver Más cosillas Tenemos Me mola porque Es verdad que cada vez Van poniendo más historias Esto de aquí Y esto de aquí Antes no lo tenían Y ahora van poniendo Más historias Construyen la cabañita Yo creo que según Va creciendo la familia Van poniendo más cosillas Así que Bien por eso Bueno, a ver Crack Yo Yendo a comer A ver Que a mí me da igual Que vayas a comer Pero ten en cuenta Que tu casa Está a punto De destrozarse Que tú quieres ir a comer Que allá tú O sea Allá tú Pero a tu casa Le queda esto Para que duermas Tirado en el césped Piensa tú en comer ¿Viene a repararlo? ¿Me habrá hecho caso Y viene a repararlo? Ah no Este es el que embofes Es la mamá Y luego está Elu El mítico Elu Un poquito de piedra Ahí construyendo ¿A cuánto habrán construido ya Todo esto? Porque me he dispersado Un poco de la vida Vale El pozo Claro El pozo Se va evaporando el agua Tengo que ponerle En modo construcción Un pozo De por aquí En plan de Priorízate Dirás ¿Por qué? No es fácil Para que Uno me aguante más en verano Y otro me aguante más en invierno Fácil y sencillo Para toda la familia Eso Y vamos a agilizar Todo esto un poco ¿Cuánto va? 6 de 15 nada más Y he metido un pedruzcazo ahí Venga Vamos ahí Perfecto 9 de 15 Venga Otro más Y voy a tener La caballa de ingenieros Que tenía por aquí También voy a tener Que darle Pues no tiene buena pinta Mira Seguro la estaba mirando Seguro la estaba mirando Porque este no llega ¿No? Es que claro El problema Que tengo aquí ahora Es que no llega No llega Caballa de ingenieros Prioriza Madre mía Pues no tenemos trabajo Que es que se me ha acumulado Se me ha acumulado Nos hemos venido arriba Se me ha acumulado aquí la cosa Y Y claro 9 de 18 ¿Puedo Puedo coger un pedruzcazo de estos enormes? Sí, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Listo No me digas más Listo 9 de 18 Pues no era tan listo, eh Me faltan dos más Vamos, dos más Venga, dos más Adorarme Mira, mira, mira Soy tu dios Y miro la casa Que se te va a caer Y el pozo también Por cierto Reparo yo la casa ¿Todavía no reparo la casa? Te quedas en la calle Te quedas en la calle Bueno Como iba diciendo Todos que decíais Que se iba a reparar Que no, eh Yendo a beber Habrá sido buena idea Poner a destrucción En la reconstrucción De un pueblo Empiezo a pensar Que lo mismo no, eh Bueno, pues ya tienen Que se me ha lisiado Pues yendo a comer O a beber O algo de eso A ver, a ver, a ver, a ver Anda, anda, anda Toma No tengo ¿Cuánto requieres? 10 Adorarme y te curo Ah, ahí lo dejo ¿Quieres curarte? Dame puntetes ¿Se ha curado ya? Ah, no Un punto más No sé Piensa en mí Felizmente En plan de Oh, mi amo y señor Dios mío Eres grandioso Y con Justo, perfecto Se hacen los milagros Tú, tú Tú me oras a mí Y yo hago milagros Una cosa increíble El poder de un dios Bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Que se va a destrozar Bien Tenemos el primer pozo Que construimos El primer pozo Que construimos Le queda un cuartito Vale, aquí lo veis Le queda un cuartito ¿Qué diréis? Será capaz de reparar Uno Un, algo Un edificio Algo ¿Podrá repararlo o no Podrá repararlo? Pronto lo veremos ¿Quién va aquí sin agua? Sin agua por la vida Así que os la bebéis toda Os la bebéis toda A ver Que yo quiero que contaminen Que vamos a destrozar este mundo Sí, lo vamos a destrozar Pero la historia Es que sobre A principio sobreviváis Vale, que sí Que se dan mucha caña Lo sé Vale, os estoy dando Muchísima caña Si yo lo sé Pero A ver Si es que no soy capaz Hombre ¡Vámonos! Si sabe Buenísimo Buenísima Dale, dale Vamos Esa es Que no he reparado Su casa no Pero el pozo sí Tenía sed Habrá dicho Que la palmamos todos Bueno, a ver Esto que tenemos Esto del hospital El hospital no corre prisa Lo que sí que me corre prisa Era esto de aquí ¿Vale? Vamos a meterle maderita Vamos a pillar la de Espera Que tengo aquí puesto Ahí estamos Venga Mete un poquito de maderita Ahí estamos Otra de Por allí, por ejemplo Pues este ¡Qué rayaco! ¿Habéis visto el rayaco que ha caído? ¡Cómo me mola! Se ha visto un rayaco Pero literalmente Un rayaco caer Claro Que ojo, cuidado Ojo, cuidado Arre la maniquilidad Tercera derecha Que ahora Un rayo Te puede incendiar Un bosque entero Ojito con eso Que los bomberos Cobran mucha importancia Ahora en el juego Así que cuidadito Con los rayos Que se nos lía la cosa Y encima Es que han puesto Un mogollón de tormentas Me mola, ¿eh? Me mola que sea Un poquito más difícil Así nosotros que ya Suenan las tormentas, ¿eh? Porque antes sonaba Esos rayos Y era que venían los ovnis Pero ahora Madre mía Bueno, a ver ¿Cómo vamos? Aparte de mal Yo que tengo Cinco nagues Perdido de la vida De Dios Bueno, esto aguanta ¿No? Que se vaya evaporando Y tal Esto aguanta A ver Cabaña de ingenieros Cabaña de ingenieros Aquí Ya tenemos más cosas Para construir 15, 18 Venga, toma La última piedra Perfecto Encima la ha sobrado Hala Sale aquí A la cabaña De ingenieros Que el pozo No aguanta Como tenga que venir La otro Le pongo Que empiece a trabajar Que son cinco nagues O sea Vamos a ver Que tengo un soltero Cinco creyentes Pues son cinco Creen en mí Son perfectos Tres pepitas desempleadas Con lo cual Uno puedo ponerle Perfecto Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Con las investigaciones Eh Y Vale Pues agricultura Atalayas para el invierno Ropajes Esto, esto Lo otro Lo de aquello Y lo de más allá Y poquito a poco Vamos avanzando Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Esto que han puesto aquí ¿Qué es? ¿Por qué han puesto esto aquí? ¿Y este telar Es por algo en especial O...? No sé Bueno, el depósito de agua Ya está lleno O sea, ya está construido Con lo cual ya tenemos Claro Bueno, han construido otra bomba Se van a salvar Porque ya te digo yo Que esta no la van a reparar a tiempo Vamos a ver si acabamos esto ¡Venga, hey! ¡Se acaba el ingeniero! ¡Rica, rica! Venga Bueno, muerte y destrucción Ya están colocados Así que ahora Gente random Gente random por la vida Vale Vamos Venga Toma artillazos más ¡Lo tienes! ¡Estás a punto! Estudio y lo sabes Ok, ok, ok ¡Dale caña! Buenísima Buenísima Déjame Déjame darle Ahora ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fuera, fuera, fuera Sí, 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 sí ¿Y se ha metido alguien así porque sí? Bueno, venga, vale Pues te meto 31 años A Dani A partir de ahora Yendo a comer Ingeniera No será la misma de antes No, a ver Vas a ir a comer Vas a ir a beber Y la bomba se va a destrozar Pero, eh A lo tuyo Tú a lo... ¿Qué me van poniendo? ¿Que somos del clan de la grulla? Bueno, 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 bueno La detalle es que van poniendo, eh Ahora somos del clan de la grulla Cuidado ahí, eh Cuidado que somos del clan de la grulla Y yo sin saberlo Ahora ponen decoraciones por todos lados, ¿no? ¿Y esto qué son? Dos huesos a secar Por algo en especial Esto es un molinillo Vemos como el lobo No camina Pero si flota Sobre la tierra árida ¡Qué fuerte! Va flotando ¡Ja, ja, ja! El lobo que flota No sabía caminar Pero levitaba De vez en cuando Simulaba que andaba ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver Que estamos en elecciones ¿Y sin avisar? A ver Filiado del agua Filtros de agua gratuitos No Los na... Propuesta de ley Menos tiempo en la escuela Tiempo de escuela Vale, vale ¿Y esto qué es? A lo largo Prestamos atención a la medicina Reduce el tiempo de población De medicamentos Un 90% Pues ahora mismo es Vamos a influenciar esto Es... No sé si se va a salir eso Bueno, sí Porque a ver Son 5 2, 3, 4 Falta un voto Falta un voto Son 5 Un voto falta No hay más Bueno, ya veremos A ver El caso ¿Cómo van? A ver Tenemos los lobos Que le evitan Tenemos ya Dos bombas de agua Tenemos... ¿Esto lo ha reparado? ¡Ojo que lo ha reparado! Increíble Van aprendiendo Eso sí No tienen casas Donde vivir Pero que el resto de cosas Fantástico ¿Quién ha salido? Estudios ¿Quién ha salido? Todavía nadie, ¿no? Está a punto ¿Quién es? ¡Dímelo! ¡Me tienes en ascuas! Por cierto Estoy mirando yo aquí Que no me había fijado Claro, es que lo tapo yo Espera Voy a poner Tal que aquí Vale, no me había fijado A ver Asistencia médica Sí, venga, lo que sea Que yo como para gastar puntos ahora No me había fijado Pero aquí tenemos Bueno, la condición del planeta ¿Vale? ¿Veis que vamos a un 147%? Creerme Va a bajar mucho Empezaremos con El planeta tiene mucho oxígeno Vale, sí, problemas Vamos a liar Esto va a durar menos Tenemos la tabla de Usos, estadísticas Todo, perfecto ¿Y esto qué es? Oh, es verdad Pusieron un panel En el cual había misiones Y cosas así Que no me acordaba Por cierto, llevamos 25 minutos Se me ha ido la olla hoy El libro del amor Nombre a los Nuggets Trabajo agotador Y esto eran misiones Que te iban a ir mandando Poco a poco, ¿no? Y es como Como lo que va surgiendo A tu planeta y demás Mola, mola Me gusta, me gusta Vale, pues con esto Lo vamos a despedir Y el tío hablando de fondo Como si yo fuese traduciéndolo Excepto que se calle Bueno, pues lo he dicho Lo dejamos ahí por aquí Me he pasado un poco Tengo poder guardado de sobra Para poder ayudar En los próximos capítulos A esta gente A construir un poquito más Y avanzar un poquito más rápido ¿Está en pause esto? No, se mueven los árboles Se mueven los Nuggets Vale, hay Nuggets ahí Moverse Perfecto Vale, ok Lo he dicho Lo dejamos por aquí Y mañana que nos encontramos Porque ya Lobos levitando Tenemos ya historias Un montón de poderes ¿Qué serán los próximos? ¿Los ovnis? ¿Fuego? ¿Destrucción? Ya lo veremos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós